Buenas tardes, ¿empezamos rápido? Buenas tardes, ¿empezamos rápido? Yo creo que no es ni correcto decirlo, o sea que, no sé, utilizarlo como queráis, pero entenderme lo que quiero decir, no, no, yo creo que eso es incorrecto, pero en cualquier caso me sirve para explicar esa doble cara, esa doble vertiente que hemos de fiscalizar, mejorar, pero urgentemente, ¿no? Hay muchas razones y ninguna en concreto, pero hay muchas razones que yo creo que lo justifican y hay que encontrar esa situación y solucionarla urgentemente. El partido sabemos de la dureza que implica, sabemos de la necesidad que ellos tienen, también sabemos qué harían ellos en nuestro lugar, ¿no? El año pasado perdimos dos partidos contra Maccabi, un partido aquí contra Maccabi donde se invitaron seis técnicas, cinco técnicas, ¿no? Pero insisto, ¿qué es lo que harían ellos en nuestro lugar? Intentarían ganarnos y si pueden hasta borrarnos del mapa. Entonces, hemos de seguir nosotros en nuestro camino, nuestro camino es hacer cada vez mejor las cosas y hacer mejor las cosas en todos los sentidos. En la preparación prepartido, en la focalización del rival, saber exactamente contra quien juegas, sabemos de que Maccabi va a jugar con mucha más intensidad, hay un entrenador que así lo ha dicho y así lo suele hacer con los equipos que hasta el momento ha podido entrenar, o sea, que va a ser un partido duro. Donde sabemos que además que ellos van a intentar llevar la iniciativa, van a intentar ganar para seguir con opciones de clasificación para el top 16, o sea, toda esa dificultad la sabemos, el jugador la debe saber y se ha de plasmar en la pista, sin más, ¿no? Es un gran rival y por otro lado, pues ante las dudas que ahora hay alrededor de todo un poquito, pues haremos bien en hacerlo bien, pues la última vez que juegan contra Maccabi, la última vez que Maccabi viene a esta casa, o sea, que hay que sacar los dientes, apretar y hacer las cosas lo mejor posible por nosotros, por la gente que nos quiere, la gente que cree en el proyecto. Hay muchas razones para hacer un gran partido de mañana, pero esperamos un partido absolutamente durísimo, ¿no? En el que si nos pueden ellos sacar de la pista lo van a hacer, seguro. Una semana importante, ¿no? Para demostrar un poquito el vuelo con los partidos en casa, ¿no? ¿Estás llevando fuera? Sí, han sido partidos que sabíamos que iban así encadenados, pero también como veníamos de una dinámica básicamente positiva, donde realmente lo que peor lamentábamos era esa derrota en casa contra Vasconia, en un partido que lo teníamos básicamente en la mano. Bueno, pues han venido estos cuatro partidos complejos, algunos, muchos partidos fuera de casa. Vamos a ver si somos capaces de armarnos, el equipo ha entrenado bien, el equipo es verdad de que en Andorra no fue capaz de ganar, pero sí dio una sensación distinta a la que dimos contra Bamberg e incluso contra Sevilla. Entonces veremos si estamos un poco en esa línea en que el jugador y el equipo como tal somos capaces de jugar a un gran nivel 40 minutos y no 30, no 25, no los minutos que estoy en pista, no solo cuando salgo al principio, pero cuando salgo otra vez del banquillo, entonces un poco peor. Aquí no hay término medio. Hemos de ser capaces todos de hablar menos y ofrecer más, porque sobre el papel y en las reuniones todos son buenos propósitos, pero se entiende, esto hay que plasmarlo y la gente que estaba y la gente que está ahora ha de dar un paso adelante en esa dirección. ¿Qué ha incidido más en el mental, en las ganas, en el deseo, en el hambre, en los tipos de empresas que van a poder estar a la última hora peleando los partidos? Mira, yo soy un ingenuo y me lo dice mucha gente, pero creo bastante en la palabra, en la conversación, hasta en el debate. Lo que no creo es en la intolerancia ni creo en que nadie tenga la razón absoluta en nada. Y en esa línea lo que haces es con los jugadores que tenías y sobre todo con los que incorporas, es explicarles qué se va a encontrar y cuál va a ser el mínimo de exigencia que vamos a tener aquí en Unicaja. Y ese mínimo de exigencia es el que tú decías ahora mismo, el equipo puede perder y solo hemos hablado mil veces, pero el equipo va a perder compitiendo hasta el último puñetero segundo. Pero es que no hay duda. Entonces está muy bien, si hay alguien que no acepta esa capacidad de sufrimiento, de esfuerzo, de tensión, de concentración, no pasa nada. Es decir, nos sentamos, arreglamos tus papelitos y te vas para casa. Es así de franco. Pero esto, cuando les hablamos a nosotros, a ellos, a todos los jugadores en verano, cuando los has fichado, esto es lo primero que te sale de la boca. Porque es algo con lo que la gente de Málaga se ha identificado estos dos años. Hemos jugado una final, hemos jugado semifinales y hemos perdido partidos. Pero lo que no puede ser es que haya un momento de partido que yo desconecte o que valore este partido mejor que el otro. No puede ser. No puede ser. Y más cuando no estás handicapado. Porque yo entiendo que si realmente tienes una dificultad y el entrenador te hace jugar a pesar de... Pero no es el caso. Estamos todos sanos, intensos, al día y con las ideas aparentemente claras de inicio. Pero luego hay que plasmarlo en el parque, chico. Entonces estamos incidiendo en esa capacidad. Y si no, no pasa nada. No es que no pase nada. Sencillamente, yo lo he explicado muchas veces a las personas, no a los jugadores, a las personas solo entendemos dos lenguajes, dos palabritas. Entonces, es una estás dentro o estás fuera. No hay más. No hay más. Las medias tintas no sirven. Y el equipo, la ciudad, la región, el club y la historia, que a muchos, a diferencia de otros años, se les ha enviado incluso la historia de este club este verano. No permite desconexiones, ¿no? Unplugged. No lo permite. Entonces, mentalmente hay que estar. Y si no estás, no pasa nada. Si no va a haber ningún problema. Sencillamente, no estás. Pero si no estás, no estás. No, no estás nunca. No estás a ratitos. No estás nunca. Entonces, en eso hemos estado incidiendo. Cuestiones tácticas. Es evidente que, a medida que va avanzando la temporada, vas introduciendo más. Algunas, ya os lo he dicho, y eso yo no tengo ningún reparo en reconocerlo. Son cosas que se vienen haciendo desde hace muchas semanas y que algunas no se han puesto aún sobre el parquet. Porque esperas a que realmente maduren, que cojan un peso. Pero no. Yo creo que ese no es el tema. El tema es saber a qué vienes y en qué condiciones has de representar a este club. Nada más. Bueno, lo que le decía un poquito a tu compañero hace un momento. Hace una semana y dos días, o hace, perdón, una semana y cinco días, cuando veníamos de Moscú. Que además, la noticia había salido el día anterior, ¿no? O así, más o menos. Pensábamos que realmente el equipo estaba pertrechado, serio y convencido. Incluso ganando como ganó en campo del CSK. A pesar de que la noticia había explotado el día anterior. Había demostrado una capacidad y una seriedad que lo hacía valorar muy positivamente. Yo creo, y eso lo he dicho también muchas veces, que creo en la imperfección de la gente. Y creo que realmente cuando tú diseñas una temporada, cuando tú fichas una serie de jugadores, cuando tú planeas incluso mejorar, lo haces con una serie de razones que lo justifican. Y yo creo que en este sentido, tanto directiva como staff técnico, y yo que soy el responsable del staff técnico, estamos de acuerdo que cuando se han tomado una serie de decisiones, se han hecho justificadamente. Todo lo que pasa alrededor del equipo es algo que ya no puedes controlar tú, ¿no? Las noticias que afectan a los jugadores, a sus agentes, de cara a un futuro, donde se va a estar. Eso es una cosa que tú no gobiernas. Pero también es verdad que si vosotros lo pensáis fríamente, pues el jugador está al día de pagos, está en un lugar donde se le cuida. Teóricamente cuando tú quieres tanto seguir en un club, como quieres irte a otro club mayor, mejor, más bonito de dónde, lo que has de hacer es hacerlo lo mejor posible. Lo que no puede ser es que te sea indiferente una competición, unos minutos, unos... Entonces esto es lo que estamos intentando. Que la situación podía ser, bueno, pues claro, no lo sé, yo creo que Fenerbahce ha perdido cuatro partidos, Madrid ha perdido no sé cuántos partidos, Barça ha perdido dos, Neuroliga estamos hablando, ¿eh? Kinki también ha perdido varios partidos. Podríamos no haber perdido ninguno, claro, ¿no? Pero realmente las competiciones, tanto la CB como la Euroliga, tienen un nivel de exigencia alto. Y yo creo realmente en la confección del equipo que se ha hecho y el porqué de cada de las situaciones. Y creo que finalmente por los entrenos, tal como lo estamos haciendo, que las cosas acabarán saliendo como han salido en otras temporadas. La fruta madurará más o madurará más tarde, eso es algo que tú no gobiernas 100%, ¿no? Si hubiera una relación. Y esa es la única incomodidad que yo tengo ahora. Por lo demás, lo único que quiero, como hablamos ya la semana pasada y la anterior, es que el equipo sea capaz de dar lo mejor de sí mismo, irse, pase lo que pase mañana en el partido, contento de haberse entregado a 100%, ganamos o perdemos a 100%, que si la cancha se llena o está cerca de llenarse los casi 11.000 o 10.000 y pico que vengan, se vayan diciendo, estos tíos me identifican, trabajan para mí, no se rinden y encima ganan o pierden, pero eso es lo que hemos hecho en dos años y pico y es lo que no podemos perder. Y entonces hay que ver por qué. Pero no pienso en situaciones idílicas, perdón. Manuel Comas decía que hasta que no te dejan de pagar en un sitio, hasta que no te echan de los sitios, hasta no eres entrenador completo, ¿no? Entonces en esa amalgama de situaciones que vivimos todos, no los entrenadores, los periodistas, los miembros de cualquier empresa, pues están estas situaciones que a veces te entristecen, a veces te...